¡Holi! Hoy día es martes y son un cuarto para las 10 Estoy muerta de sueño porque al final ayer me dormí como a las 5 y media muy muy tarde Entonces no he dormido nada Y quería ir cuando abrieran los supermercados Pero no sabía a qué hora abrían, entonces no sabía a qué hora llegar Los vecinos me están mirando No sabía... No sabía entonces a qué hora llegar Entonces fui recién saliendo, seguramente el super ya abrió hace rato Pero espero que no haya tanta gente, pues para no tener que hacer tanta fila Y no hay nada para comer en mi casa, así que no tomé desayuno Y vino el tarde a dejarme el auto Pero como pasó en auto no pudo traer pancito Y yo estoy así como... ¡Ay, hambre! Estoy en el líder y me compré un rollito O sea, me compré como la tira gigante de rollitos para poder comerme uno Porque si no me voy a morir de hambre Miren esto, hay mini Darth Vader Soy más alta que él Parece que los venden ¿Quién se compra un mini Darth Vader? Bueno, si hay gente que sí, lo vea Miren, me voy a comprar este Que es un spray para pernar Parece que es de risa o de dientes Vamos a ver qué toma un guapo Igual es chiquitito La verdad es que no hay muchas opciones Entonces me voy a llevar este nomás Y me había dicho que llevara el alborotalos De los palesones, que lo estoy viendo acá Pero yo lo utilicé una vez y no me gustó Aunque yo soy como el muské Y es el que va a tener nada Acabo de llegar a mi casa Y me da pajita bajarme del auto Me duelen mucho las piernas Supongo que es como porque no dormí Es como cuando uno despierta con el cuerpo cortado Y es que ¿Por qué me quedé despierta hasta las 5 de la mañana? Ay, mi linda Y ahora voy a bajar las bolsas del súper Y ahí me tengo que llevar el autón del tata Y vamos a ir a buscarle el regalo A la tita O sea, a comprárselo Y todavía no compré el regalo del tata Porque el tata como que O está ocupando mi tiempo Que yo tengo para comprarle el regalo En que yo lo acompañé a él a comprar regalos Entonces no podía comprárselo Mira, no tengo las uñas malta en este momento Una niña preguntaba ¿Qué pasó con las uñas permanentes? Y yo les dije que se los iba a comentar Y después se me olvidó totalmente Y lo que pasa es que a mí se me soltó como una uña Porque yo me muerdo las uñas O sea, trato de hacerlo casi nada Pero igual como que siempre me meto la mano a la boca Y de repente es como allá Mira, no más Y cuando estaba con el esmaltado permanente Igual lo hacía Entonces me solté como una uña Aparte la Fran me explicó Que cuando la uña se moja Se pone así como más flexible Y después cuando se seca Como que se endurece Entonces ese movimiento Como de que cuando se endurece Va soltando el esmaltado permanente Y como yo veía el gimnasio Y la transpiración Y todas esas cosas Como que eran factores Para que me durara menos el esmaltado Y aparte yo ahí Metiéndome así como todo el dedo a la boca Entonces se me soltó una uña Me la saqué De la forma que las fueran Migo que me la tenía que sacar Y me la pinté de rojo Y no me duró nada ese esmaltado Porque yo ya estaba así Como tonta Y me empezó a pasar lo mismo Con otras uñas Porque yo ahí Y me decía Me era como que No podía evitarlo Como que me metía como Las otras uñas así entre medio Y era como que Uy, que se suelte Aparte yo soy súper ansiosa Entonces era como inevitable No estar así como Hasta que en un momento dije Ya Filo Me la voy a sacar todas Porque ella tenía así como La amarran las uñas Entonces no quería estar así Y dije Me las voy a sacar nomás Total lo que me importaba Es que estuvieran lindas Para la titulación Pues ya me había titulado Entonces me las saqué Y esa fue mi historia El esmaltado permanente ¿Me lo volvería a hacer? Sí Aunque me dure una semana Sí Me lo volvería a hacer Porque aparte igual sirve Como que mis uñas me crecieron Igual se me rompió ya una Porque yo soy La más descuidada de la vida Entonces ella se me rompió Como una uñita Pero como que Yo nunca había tenido Las uñas tan largas como ahora Están media susitas Ya no me critiquen Pero nunca había tenido Las uñas tan largas Y eso que ni siquiera están largas Entonces igual me ayudó Como que me crecieron Pero ahora me quiero hacer El tema del capping Que también lo hace la fragment Es como capping gel Y te ponen como una capa de gel Entonces como que La uña está como más durita Y protegida Entonces como que no le diría No se debería romper Ni jamar Ni nada de eso Así que eso es lo que me quiero hacer Ahora para que me vayan Como creciendo las uñitas Estuve viendo fotos del año de la Cocoa Esta navidad es del 2008 Y me puse a ver fotos Como de navidades antiguas Miren el pelo de mi mamá De ahí saqué yo Mis canas No puedo creer que mi mamá Se dejó así el pelo Ahora se lo tiñe Menos mal Si en algún momento Sienten que me veo Viaja con las canas Díganmelo No quiero gustar así Y mi hermano Parece como Como un niño No sé O en 2008 No sé cuántos años tenía 18 años tenía Oh my goodness Ya tiene 25 años mi hermano Entonces se han pasado Muchos, muchos años De verdad Y se ve muy extraño Y ahora ocupa lentes Es como extraño verlo sin lentes Y miren mami Yo tenía 16 añitos 16 Tengo 23 ahora Y ahí con mis skates Es como yo ahora con mi bici Nunca aprendí a utilizarlo Era pésima Y miren Mis cachetitos rosados Como de bebé Ay no sé si se nota bien Y siempre ahí El delineador negro En la línea de agua Forever Y tenía un mechón morado En el pelo Igual eso me lo volvería a hacer Ahora me lo quiero teñir Como un mechoncito blanco Para que combine con mis canas Esa no es de hace tanto Esta es de hace 3 años Desde 2012 Miren mi pelo Que lo tenía como extraño No recordaba haber tenido el pelo así O sea siempre cortito Pero ahí tenés como corto recto Y mi chasquilla siempre Esa navidad Le regalé a Chopitas La jabola que tiene ahora Y le pasé una cintita gigante Y ahí no existiera Si solo estaba Chopita Mira de viejito pascuero Para Chopita Ahí yo siempre comí letras Horrible Creo que para la próxima navidad La navidad 2016 Voy a hacer así como un Como No sé cómo se dice Eso como que Un es Como diapos Pero no son diapos Como pasando fotos Como de navidades antiguas Así como fotos vergonzosas De todos nosotros Y por cuanto hemos crecido Ojalá que le guste a la gente A nadie le gusta A nadie lo que hago Ya última foto que les muestro Para no aburrirlas Miren Ahí cuando tenía el pelo cortito Que estaba Kira Naili Se llama Con mi pelito Muy corto El tato me engañó Me dijo que iban a ver papas fritas Acabo de llegar a mi casa Y miren Le compré este gorrito A gatito Y se lo puse al Go-Fi Como para probar Y yo Hace mucho mucho calor Y voy a ponerme A ordenar la casa Porque hoy día llega mi mamá Y no he hecho nada De lo que me pidió Como por ejemplo Poner las luces de navidad afuera Así que me voy Llevar la silla Para poder poner las luces de navidad Me equivoqué Este año comprando las luces Y miren Compré 100 luces Yo dije A 100 luces de escaleta Y es nada Tenía que comprar 300 Para que pudiera ahí Calzar en toda la casa Se ve muy pego Acabo de ahora De pegar Estas lucecitas ahí arriba Y les estoy poniendo las luces nomás Dejaré que mi mamá Vea el tema de los alargadores Y ahora tengo que ir a colgar Esto afuerita Aquí va a ser donde vamos a cenar Y me puse navideña Me puse un gorro Y me puse los labios rojos Vamos a llevar el Go-Fi A la preferida Así que va a ser la última vez Que lo van a ver así De sucio Mañana ya la van a ver Mañana ya va a estar sucio o no Vamos Vamos Go-Fi Acá Siéntame ya Viste Oh de verdad Tiro ¿Verdad que es mío? Ya va ¿Se querían mear Go-Fi? ¿Quieren marcar al Go-Fi? No, el Go-Fi Mea también ¡Ya Go-Fi! Tengo que ir En una hora más Por el Go-Fi Y le mostré Al Al pelu No, al veterinario No sé Pero sí veterinario La foto del Capu Y le dije como Quiero que le corte el pelo así Y le mostré la foto del Capu Es que el Capu quedó tan lindo Y ojalá que el Go-Fi quede bonito Porque de repente Cuando le cortan mucho el pelo Se ven las patas muy flacas Y como No sé El Go-Fi salió a la peluquería Y no salió tan lindo Como esperábamos Le dijimos que no queríamos Como que quedara rosado Y quedó rosado Go-Fi Go-Fi No te voy a necesitar Que estáis recién luisito No, vamos Vamos pa' allá Mírenlo Ojalá que el Tata le guste Porque yo fui la que hincho Para que lo llevara a la peluquería Entonces si no le gusta Me voy a sentir culpable Está infeliz, ¿cierto? Está pelado Mírenle las patitas Es que las patitas las tiene tan delgadas Go-Fi Perdóname ¿Le gustó la Tata? Le dejaron bonita la Hay que cortarle como un poquito Aquí la cabecita Sí, ese poquitito Te dejaron así como un afro O sea, como el moicano Lo dejaron como Viral El corte de moda, ¿cierto Gofita? Y no sé qué sucederá No, se ve bien La patita A ver tú con la Gopi ¿Cómo te quedó? Ay, la muestra, mire ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Look the gym Volví del gym Y estoy demasiado muerta De verdad que Mis piernas me están matando De verdad que la profe De los miércoles Es cuática O sea, como que No hace nada distinto A que no haga mi profe De los lunes, martes y jueves Pero no sé Ahora, sus bailes Tendrán como más movimientos de pierna Pero mis piernas Siempre terminan así Muertísimas De hecho, después de Zumba Me fui como a las máquinas Y como que casi me hago en calambre Y ahí dije como Ya, filo, me voy Igual estuve a la torta De las máquinas Pero ahí cuando ya me dio El calambrito Dije como No, no voy a seguir Porque si me pasa algo Y así me vine para acá Me duché Y me compré Nuevo champú Bálsamo Bálsamo Ay, me compré Ese coso para peinar Pero no me voy a peinar ahora ¿Se pondré con el pelo mojado o seco? Voy a averiguarlo Para ver si tengo que ponérmelo Oh, miren Le compré este regalo A los gatos Para navidad Y tengo acá Bolsa de regalo O sea, bolsa de regalo Bolsa de regalo Porque estuve envolviendo Como todos los regalos Acá tengo como Stickers navideños Eso es De para Y ya llevé los regalos A otra pieza Ay, acá me queda uno Que tengo que envolver Sin ceratita Pero me quedó todo sucio De hecho, ahí hay como Papel de regalo Botado en el suelo Así como lo que me quedó Es sobritas Así que eso tengo que ordenar Porque mi mamá va a llegar Así como Una hora y media Dos horas No estoy muy segura Porque la llamo por teléfono Para saber como En cuanto llega Y no me ha contestado Así que voy a venirme a ordenar Así como flashmente A pesar de que mis piernas De verdad que me están matando Y lo único que quieren Es estar acostadas Pero eso me pasa Por no ordenar antes E irme al gym Todo por ser flaca Hay como ciertos alimentos Que uno tiene que comer O puede comer Después del gimnasio Definitivamente Dudo que un rollito Sea uno de esos Pero está demasiado rico Llegó mi mamá Y me voy a dormir Mi mamá dijo Hoy está todo súper ordenado Y yo así como Estuve ordenando a última hora No, eso no lo sabe ella Y estaba editando El vlog que tenía que subir hoy día Que no pude Porque como que estuve haciendo Hiertas cosas Y estuve casi todo el día En la casa de los tatas Entonces ahí no podía editar Pero me dio mucho sueño Para seguir editándolo Así que mañana voy a subir Dos vlogs El que te correspondía hoy día Y este que estoy grabando En este momento Y mañana ya es el último día De los vlogs Que loco No sé si puedo grabar Como tanto En la El momento De la cena de navidad Y cosas así Porque a mi familia Es súper famosa No les gusta que lo graben O sea Las tatas son lo único Que puedo grabar Los demás como que Me miran así como De hecho Es como que se quedan callados Es como que agarro la cámara Y es como No Como que se niegan A salir así Y yo como ya Gracias No sé de dónde Habré salido yo Al tata seguramente Y a mi papi Ya me despido acá Un beso gigante Chau